Con un 53%, África lidera el ranking en intención de emprender entre la población mundial. Diana Banegas es una emprendedora que con su empresa Vital Plan no solo busca desarrollar sus sueños, sino también ayudar a los demás. Diana Banegas tiene una formación como científica, tiene magíster en biotecnología, actualmente se encuentra terminando el doctorado en biotecnología en la UDA y además es la emprendedora de Vital Plan. Nació un piloto que creó el parque del emprendimiento con las universidades, con empresas que estuvieran naciendo en las universidades, empresas de base tecnológica. Participamos con Vital Plan y pasamos a esta convocatoria y a partir de ahí empezamos también con el parque del emprendimiento a que nos hicieron acompañamiento como entidad del Estado. Ha sido muy satisfactorio porque uno técnicamente está muy bien formado, pero a uno le falta muchísima experiencia en la parte financiera, en la parte de mercados, en la parte de personal. Y realmente el parque de la Universidad de Antioquia lo que han hecho es profundizar en esas áreas para que una empresa como Vital Plan Naciente tenga una base sólida. Vital Plan es una iniciativa empresarial que se crea en el año 2013 gracias al apoyo de la unidad de emprendimiento de la Universidad de Antioquia. Hace parte del programa de fortalecimiento institucional del emprendimiento que viene desarrollando el parque del emprendimiento en las diferentes sides de nuestra ciudad. A partir del año 2014, la emprendedora Diana Vanegas inicia su proceso de acompañamiento directamente con el parque en el programa de incubación, durante el cual la hemos apoyado en el fortalecimiento institucional, en la búsqueda de un inversionista que potencialice la empresa y en la conformación de la junta directiva para apoyarla en las decisiones estratégicas de la empresa. Me voy con Diana para San Antonio de Prado, donde queda ubicada su empresa. Quiero conocer más acerca de Vital Plan. Vital Plan es una empresa que se encarga de producir y comercializar plántulas orgánicas a gran escala de cultivos agronómicamente importantes como hortalizas, aromáticas, frutales, forestales, stevia, cacao, café, entre otros. Antiguamente o tradicionalmente los agricultores tiraban su semillero en un espacio físico de la finca y cuando ellos hacían este trabajo, tiraban la semilla, esperaban a que la plantita saliera, creciera y luego la llevaban a campo. En este primer proceso, que es como la base de cada cultivo, de todo cultivo, ellos perdían muchísimo dinero a través de todos los años y por eso estas empresas se han tercerizado en el mundo entero. Ellos podían perder entre el 30, el 50 y el 100%. Y de ahí nacieron empresas como Vital Plan, que lo que se encargan es de producir a gran escala este material para que el agricultor no tenga que realizar un trabajo que realmente él no lo realizaba adecuadamente porque la semilla era muy mala o porque los insectos se comían las plántulas o porque se le enfermaban las plántulas o porque ellos no sabían cuidar plántulas. Entonces básicamente nosotros quisimos innovar con un proceso de producción 100% orgánica. Queremos que el agricultor desde la base del cultivo tenga un proceso orgánico, un proceso limpio, sin adición de químicos, para que le permita a ellos tener mejor participación en el mercado tanto nacional como internacional y adicional tengan un producto de mejor calidad. Vital Plan, además de su componente ambiental, tiene un componente muy importante que es la parte social. Queremos tratar de que los agricultores puedan hacer la transición hacia la agricultura ecológica o hacia la agricultura biológica. Entonces una de nuestras funciones más importantes es poder tratar de enseñarles a ellos y de capacitarlos para que puedan ser capaces de que no solamente nosotros les vendamos las plántulas orgánicas sino que ellos puedan desarrollar todo el proceso orgánico hasta el final de la cosecha. Entonces eso es otra de las labores que tiene Vital Plan. Adicional, socialmente también estamos trabajando por las madres rurales, cabezas de familia, que queremos que ellas también se vuelvan las multiplicadoras del conocimiento de todo el proceso orgánico y que entiendan el por qué es tan importante tener una agricultura limpia. Genial, Vital Plan es 100% orgánico y una agricultura limpia trae consigo limpieza y salud para la sociedad. Yo considero que Vital Plan me ha cambiado la vida porque aquí a la doña Diana he adquirido mucho conocimiento, cosas que nunca pensé en la vida que iba a conocer, todo esto que es la naturaleza, la vida y lo que es la alimentación sana, que es la agricultura orgánica. Para mí la mejor palabra que describía doña Diana es la disciplina. Es la responsabilidad, ella es muy responsable ante todo. Cuando trabajamos por los sueños propios y además estos sueños ayudan a crear y potenciar las habilidades humanas y de la tierra, entramos en un estado evolutivo. Esto es Vital Plan. Vida y crecimiento. Vida y crecimiento.